Yo llegué aquí en este país a los 16 años y yo les puedo decir que Anway llegó a nuestras vidas como una bendición porque después de 12 años con 12 empleos yo no había visto ningún resultado. Fue ahí donde yo entré en momentos de frustración y entonces yo me puse a reflexionar, yo necesito hacer algo diferente para tener resultados diferentes y pues exactamente nosotros tenemos un par de años en Anway y los resultados que hemos obtenido pues han sido maravillosos.